Para todos los enamorados Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Yo sé que tú has logrado hacer de mi querer Lo que jamás soñé Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza Y friandad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre Pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños ya perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue Ya tantas veces Ya tantas veces Tú tienes que ayudar de nuevo a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Tú tienes que ayudar de nuevo a amar Tú tienes que ayudar de nuevo a amar Tú tienes que ayudar de nuevo a conseguir Con ella Gracias